Y a bailar todo el mundo, porque se viene lo mejor del Proyecto Coraza DJ Así es, guapito Báilalo, báilalo A la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Báilalo, báilalo, báilalo Básalo, básalo, básalo Báilalo, báilalo, báilalo Básalo, báilalo, báilalo Gozando, gozando Con Proyecto Coraza Así se baila mi gente En el cerro de invapura En el cerro de invapura si no llueve está nevando Así estará mi amorcito si no llora Asustirá Así estará mi amorcito si no llora Asustirá Báilalo, báilalo, báilalo Gozalo, gozalo, gozalo Báilalo, báilalo, báilalo Bésalo, gozalo, gozalo Y así se canta y así se baila Desde el seno de invapura ¡Soy a vivir, carajo! ¡Proyecto Coraza! Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Mañana me voy a baños a bañar mi corazón Para vivir solterito sin ninguna obligación Para vivir solterito sin ninguna obligación Báilalo, báilalo, báilalo Gozalo, gozalo, gozalo Otra bala, gracias Kito Buenas chicas Buenas chicas ¡Excelente hermanos, excelente amigos!